No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Viva Cuba, Lili! ¡Libertad! 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 Yo voy con la bocina, yo creo, eh. ¿Tú lo crees? Dame a dar si quiere, yo la aguanto y... ¿Tú la vas llevando? Tú tienes que ir... ve tú al dedo, Michelito, ¿no? Yo creo que tú tienes que ir atrás de él aquí con la bocina, ¿no? Sí, así. Dale, chiquitico. Mira, vamos a hacer una prueba a él como se ve. Ponla ahí. ¡Evá, caballero! ¡Aparte, caballero! ¡Caballero, caballero! ¡Estás listo! ¡Caballero! ¡Caballero, caballero! ¡Ya estamos listos todos! Vamos a ir caminando así. ¡Liñas! ¡Caballero! Mira, vamos a hacer algo. Los que tienen cámara tienen que pasarse por el lado de acá. ¡Aguanta más, mi niño! ¡Que lo voy a... ¡Muchas mieras! ¡Muchas mieras! ¡Muchas mieras! ¡Muchas mieras! ¡Muchas mieras! ¡Tú no me has pedido! ¡Muchas mieras! ¡Muchas mieras! Ven, ven, ven! ¿Lo entiendes? ¡Muchas mieras! ¡Muchas mieras! ¡Cuando empiece el color que empezamos a caminar suavecito! ¡Venga, venga! ¡Y vamos para allá! Hace falta que el muchacho nos ayude con el carro blanco a salir. ¡Sí! ¡Mani! 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 ¡Muchas mieras! ¡Muchas mieras! ¡Muchas mieras! ¡Tú también! ¡No, pero ya te trajamos a quemar! ¡Muchas mieras! ¡Muchas mieras! por favor que vaya... eso eso estamos ready vamos a volver suavecito vamos a volver suavecito revi ven pa'ca tu dices estamos ready estamos ready acción un poquito más para adelante se lo vamos ahí avísate a la cámara acción suben los papeles ¡Bienvenido! 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 Soy, soy cubano Nací en La Habana, pero mire como mi hermano Solo gané en el comunismo metiendo las manos Un día me diga y me voy de aquí volando remando Le diga a mi mamá, lo vengo pronto Mamá me la leí romper ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Lo que vamos a hacer es que vamos a marcar para los lados Lo pasamos, hacemos Y vamos, nos metemos a todo el tema así Para los laditos y cuando ahí avancemos Avancemos con este mismo paso para adelante, ¿ok? Y aquí todo el mundo es cubano, aquí todo el mundo baila ¡Coco! ¿Están listas las cámaras? ¡Lunabi! ¡Está ready! Que nos avisen Vamos a marcar conmigo y marcamos todos a la vez ¿Estás ready? ¿Estás ready? ¿Estás ready para bailar? ¡Sí! ¡Dale! 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 ¡Acción! ¡Acción! ¡Dale! ¡Vamos a la derecha ahora! Soy cubano Nací en Habana pero mire como mi hermano Soy una negra con un limón me quedó la mano Yo me dije me voy de aquí volando remando Le dije a mi mamá yo vuelvo pronto Mi mamá me dijo mi hijo no vuelvas nunca Si sabes que esto no tiene arreglo se sabe que no discuta La cárcel es para los buenos y manda a los hijos de puta En un baño público en la tumba de Fidel Vamos a pasar el mundo, vamos a pasar La cárcel es para la pinta Yo te la voy a ver Si los niños tienen leche, eso les tiene para comer La cárcel es para la pinta No te lo pides ni una casa sin sin menos No te lo pides lo único y no saco pa poderse defender Ahora con un saco de papilera cada pú así Te van a desaparecer Un día te van a oír a tanto mover Uoh, entonces ya no es dos Queremos tu cabeza pa chancó pa chancó pa chancó ¡Vamos a verlo pa acá! Uoh, entonces ya no es dos Tu va a querer tu cabeza pa chancó pa chancó pa chancó Vamos a hacer un baño público en la tumba de Fidel Vamos a limpiar tu el culo con la calle ¡Cá, cá, 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 cá Si quieres quitar la luz y no te la veamos Si los niños tienen leche, eso les tiene para comer ¡Cá, cá, 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 cá Oye, para corrierte de Pinar Oye, pon el agua pin ¡Pon, nuestro cobre! Oye, policía pin 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 Su legado, su legado 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 Su legado Su legado Su legado Su legado, su legado Su legado Su legado Su legado, 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 su legado 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 Su legado